Una A, una A de artístico, artístico, una A gigante, todo tiene que ser artístico, un coche, un edificio, un vestido, un mueble, cualquier cosa tiene que estar acorde con el mundo en que vivimos. La A de artístico, pero en la cocina sobre todo también tiene que perdurar, tiene que estar los platos artísticamente bien presentados, porque si no, desentona con el entorno en que vivimos. La presentación de un plato, como del sabor, no hay que olvidarlo, es vital para el triunfo del mismo. Hoy vamos a hacer porciones de Gloria. Se llamaba Gloria, una antigua ayudante mía, que había sido, no novia, pero casi, entonces en recuerdo a ella, pues vamos a hacer esta receta. Así le he bautizado yo, porciones de Gloria. Es una receta que me he inventado en la escuela, porque los cocineros y cocineras también tenemos que inventar, también. Entonces, cogeremos, cogeremos, seis cucharadas de arroz hervido, el cual saltearemos en una sartén que ya habremos frito, la parte blanca de un puerro, conjuntamente con un calabacín pelado, todo bien picadito. Pondremos mantequilla, pondremos aceite, pondremos el puerro, pondremos lo que es el calabacín, una vez fritito, pondremos el arroz detrás, daremos unas cuantas vueltas, lo probaremos de sal, y después lo que haremos será, será añadir, al final, pues unas tres o cuatro cucharadas de jamón en dulce, picadito, pero eso al final, porque el jamón ya está, y le añadiremos, y le añadiremos, una vez fuera del fuego, tres huevos batidos, aparte. Fijaros bien con esto, eh, tres huevos batidos, aparte, lo pondremos en un molde, un moldecito, y al horno, nada, unos 30-35 minutos, la parte de arriba no, eh, que si no os quemaría. Y entonces a partir de aquí, ya, ya lo veis, con 35 minutos, 40, ya prácticamente estará, y se desmolda al cabo de 4-5 horas, y se corta a porciones. ¡Buenísimo! ¿Qué os tengo que decir? ¿Nada más? ¡Vamos a ello! Bueno, vamos ya a iniciar la receta. Estamos hirviendo el arroz, normalmente, acordaros que son unos 70-80 gramos por persona, eh, en algún otro vídeo ya os lo he enseñado, cómo se hace esto. Se hierve el arroz, dos o tres veces más de agua que de arrodalla, y después lo refrescaremos bajo el chorro de agua fría, para quitar el almidón, eh, y ya está, vamos a continuar. Refrescamos el arroz, bien refrescado. Ya os dije un día, que el arroz refrescado se conserva dos o tres días en la nevera, porque no queda pegajoso, y se puede utilizar para varias recetas. Eh, para saltearlo, para tortillas, sí, sí, pues va a tontería de hacer un arroz dentro de una tortilla. Un arroz salteado con bacon, con, por ejemplo, con atún, con anchoas, con gambas, y lo ponéis dentro de una tortilla. El arroz salteado, ya veréis qué cosa más buena. Vale, continuemos. Estamos removiendo, ¿veis? Todo el conjunto. O sea, hemos frito un poquito de ajo, el ajo que os he dicho, hemos añadido el jamón picadito, podemos poner también un poquito de calabacín, ¿lo veis qué fácil? Vale, vamos a seguir. Ahora echamos un poquito de huevo, opcional, siempre ayuda, eh, a ligar más. Echa huevo, echa huevo. Fuera del fuego, eh, porque si no vamos a hacer una tortilla. Vale, ya está, échala, echa, los huevos que os he dicho, ahora vamos a removerlo, y ahora lo podremos poner en el molde, y a continuación, al horno. A ver, aprieta bien, con fuerza, no cargues tanto, porque cuanto más alto sea, sí, pero vamos a estar hecho en dos, en dos moldes, porque cuanto más alto sea el molde, más nos tardará en hacer, igual no nos da tiempo, eh, probaremos. Bueno, échaselo aquí, pero acordaros que si queréis hacerlo, sí, pero si queréis hacerlo en dos, en dos moldes, mejor que en uno, porque así, al ser más alto, tarda más en cocerse. Claro, obviamente, es más alto, pues mejor hacerlo en dos que se hace antes, eh. Vale, al horno ya, allá va. Bueno, ya lo hemos sacado del horno, está compacto, y ahora, si os fijáis bien, ¿veis? ¿Lo veis? El borde, como está grueso, quiere decir que se mantiene firme. Ale, eso sí, hay que desmoldarlo frío. Un plato digno, bueno, de un rey. Buen provecho. Unos buñuelos de manzana, que hemos hecho en la escuela, ya os los explicaré un día, que son muy fáciles y rápidos. Y el plato de hoy, aquí está. Aquí lo tenemos, fijaros, fijaros qué paredes más altas. ¿Lo veis? En los extremos, ¿sabéis qué es? Pues una maonesa, fijaros, viene una maonesa en la cual le hemos añadido el 20% de calabacín. O sea, calabacín frito, eh. Una vez la maonesa está, le hemos puesto el calabacín. Y es una maonesa de calabacín. ¿Os dais cuenta el villaroc qué cosas más originales os enseña? Pues Ale, y aquí tenemos el pastel de arroz. Que en este caso, ya sabéis cómo lo he bautizado. ¿Os acordáis bien? ¿Verdad? Ale, hasta otra. A lo lejos, el pueblo. Parece, parece que se puede abrazar con las manos. Igual. Una cocina, es importante poder abrazarla. ¿Qué quiero decir con ello? Abrazarla quiere decir llegar a todos los rincones, a todas las partidas. A veces, con menos personal, se hace más trabajo que con mucho. ¿Sabéis por qué? Porque si hay organización, ¿qué es lo principal? En cualquier trabajo, la organización, el método de trabajo, es imprescindible para una buena labor, para un buen desarrollo hasta el final del servicio. No porque haya mucha gente, en la cocina, se trabaja mejor, no. Hay que haber, y tiene que haber, el necesario. Las personas necesarias, ni más ni menos. No. ¡Gracias!